Amado Padre, en el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor Yahshua HaMashiach, bendice, restaura, vivifica, une y sana cada matrimonio en nuestro ministerio. Tú conoces el corazón de cada persona, conoces a aquellos que están padeciendo, sufriendo, sintiendo dolor, angustia, rechazo, indiferencia, sufriendo traición y abuso. Llénales con tu amor, con tu misericordia y con tu perdón. Que tu presencia esté sobre ellos siempre. Quita de entre todo cónyuge todo lo que estorba y lo que no proviene de ti. Concede un corazón nuevo para cada cónyuge. Un corazón nuevo de carne que esté dispuesto a obediencia y sujeción a ti. Padre, tú no te complaces en la perdición de las almas. Deseas que todas procedamos al arrepentimiento. Hoy, te pido porque le des convicción de pecado a cada cónyuge para que pueda arrepentirse y estar en tu presencia. Sabemos que cuando nos acercamos a ti, también nos acercamos más a nuestra pareja. Sabemos que cuando logramos recibir de tu amor, podemos compartirlo con el otro. Hoy, oramos por cada cónyuge y familia rota. Para que seas tú trayendo sanidad, bendición, paz y amor entre ellos. Sopla de tu santo espíritu sobre ese valle de huesos secos que son los matrimonios destruidos y hazlos vivir. Sopla, sopla de tu santo espíritu para que tengan vida, para que sean restaurados, para que logren perdonarse, entenderse, comprenderse y amarse. Quita todo egoísmo entre ellos, quita toda soberbia, amargura, falta de perdón, celos, insensatez, dudas, angustias, rencores y llena todos sus vacíos. Que tu santo espíritu inunde cada rincón de su casa. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones para que puedan alabarte, honrarte y venerarte. Hoy por tu fe, tu matrimonio es restaurado en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Los frutos del santo espíritu de Dios se manifiestan en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza es lo que el Señor y la gente ve en ti. La sabiduría divina te dirige y el Señor afirma tus pasos. Irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Todo lo que necesitas para tu vida y matrimonio llega por añadidura gracias a tu obediencia y dependencia al Señor. Por fe, hecho está. La sabiduría divina te dirige y el Señor afirma tus pasos.